En condiciones normales, el cerebro se comunica con el cuerpo usando señales eléctricas diminutas. Los impulsos que las células nerviosas del cerebro mandan a otras del cuerpo viajan a más de 430 kilómetros por hora. Es una de las formas que el cerebro tiene de decirle al cuerpo que haga algo. Pero bajo coacción, el cerebro libera hormonas químicas. La parte del cerebro que siente miedo, la amígdala, dispara una reacción en cadena que envía hormonas de adrenalina y cortisol al torrente sanguíneo. Las hormonas del estrés actúan como un grupo de asalto, preparando rápidamente el cuerpo para la acción. Aumentan el ritmo cardíaco, la respiración y la presión sanguínea. Los sentidos se agudizan, la memoria está más despierta y el cuerpo se vuelve menos sensible al dolor. Pero incluso en este estado mejorado de alerta, la prueba de la piscina resulta demasiado fuerte para muchos reclutas. La mente se te dispara. Ves a tus amigos salir del agua, unos han pasado, otros no. No dejas de pensar, él ha fallado, pero yo pasaré, o al revés. La mente se vuelve loca. La clave está en centrarte en lo que tienes que hacer. Finalmente, el alumno, después de completar las tareas, puede tocar el fondo y salir a la superficie, donde el instructor le informa de si ha superado la prueba. Estoy bien. Pocos reclutas superan la prueba a la primera. Tienen cuatro intentos y en cada uno se juegan más. El motivo más común para fallar en la piscina es el pánico. Perder el control bajo el agua. Para algunos alumnos es imposible y quedan excluidos del entrenamiento. La Armada quiere ayudar a los candidatos que tienen potencial para superar esta fase crucial del entrenamiento. Después de consultar con expertos, han elaborado un sistema mental pionero, un conjunto de técnicas que potencian la capacidad de los reclutas para controlar el miedo, incluso en situaciones extremas. Tenéis que seguir. El dolor, el frío, os van a golpear, pero tenéis que seguir. Las técnicas que más nos interesan son las llamadas cuatro grandes. Fijación de objetivo, ensayo mental, autodiscurso y control de la excitación. Los científicos creen que la fijación de objetivos funciona ayudando a los lóbulos frontales. Como supervisores del cerebro, los lóbulos frontales son responsables del razonamiento y la planificación. Concentrarnos en un objetivo concreto permite al cerebro dar forma al caos y mantiene bajo control a la amígdala, el centro emocional del cerebro. Por la mañana, al despertar, pienso que voy a triunfar hasta el desayuno. En el desayuno digo que voy a triunfar hasta el almuerzo. Luego que voy a triunfar hasta el final de la tarde. Lo divido en pequeños trozos. La segunda técnica es el ensayo mental o visualización. Consiste en recrear una actividad en la mente para que cuando suceda de forma real, te resulte más natural. Si primero imaginas y ensayas lo que deberías hacer en esas situaciones estresantes, la primera vez que te encuentres en esa situación de forma real, será como si fuera ya la segunda. La reacción de estrés es menor. La tercera técnica, el autodiscurso, ayuda a centrar los pensamientos del recluta. Una persona corriente se habla a sí misma a una media de entre 600 y 1000 palabras por minuto. Si estas palabras son positivas, en vez de negativas, pueden ayudar a anular la señal de miedo proveniente de la amígdala. Los lóbulos frontales están siempre funcionando. Así que es fácil pensar en que algo es difícil, en que voy a fallar, ¿qué hago aquí? No he entrenado lo suficiente. De lo que se trata es de reemplazar esos pensamientos negativos por otros positivos. La última técnica, el control de la excitación, se centra en la respiración. Respirar despacio de forma consciente ayuda a combatir algunos de los efectos del pánico. Las expiraciones largas, en particular, imitan el proceso de relajación del cuerpo y proporcionan más oxígeno al cerebro, con lo que puede trabajar mejor. La respiración es una buena estrategia de concentración, pero no es fácil de realizar, porque como respuesta al miedo, el cerebro se desmanda. Por sí mismo, el control de la excitación no funciona. La amígdala manda una señal tan potente que es difícil anularla mientras sigamos sintiendo miedo. Pero combinando las cuatro técnicas, han conseguido que el número de reclutas que supera las pruebas de las fuerzas especiales haya pasado de ser un cuarto a ser un tercio de los que lo intentan. La idea de forzar los límites puede que no sea nueva, pero esto es una prueba de que podemos entrenar el cerebro. Y ahora la ciencia sabe cómo hacerlo. Está en las tradiciones guerreras más antiguas. Se trata de ir más allá de las dificultades, de donde quiera que creas que están los límites. Soy una persona diferente. La autoconfianza aumenta muchísimo. Haces cosas que antes no hubieras imaginado.